Miren, les voy a hacer escuchar entonces un fragmento, después ustedes escuchan lo que quieran, de esta obra de Cocoras, que se llama Susurrus, con la intención de que ustedes traten de reconocer los instrumentos. Algo tan fácil como eso. Es una obra puramente acústica, no tiene electrónica. Y bueno, eso quisiera ver qué reconocen ahí como instrumental. Les recomiendo, los que puedan, ponerse auriculares. Van a escuchar un poco mejor. Gracias por ver el video. Bueno, bien. Miren ahora, por favor, la partitura. Voy a compartir, voy a abrir la partitura. Se ve, ¿verdad? Bien. Entonces, Belín, Chelo y Piano, una obra del 2011. Y observen lo siguiente. O sea, está amplificado, por supuesto, el piano, eso sí, pero no tiene electrónica. Y acá, lo interesante es que esta obra tiene, de repente, como 10 hojas de notas de interpretación. Es como casi igual a la partitura, la cantidad de explicaciones. Pero, de todas maneras, no es que sea algo, en realidad, muy complicado. Porque hay algo interesante en cuanto a cómo escribe y cómo genera sus materiales. Panayótico-Choras. Fíjense, por ejemplo, acá hay algunas cosas que plantea sobre las performance notes. Como el virtuosismo requerido para la obra, sería, en todo caso, el virtuosismo del sonido. Porque el músico tiene que generar el sonido y no simplemente tocarlos. La partitura dice, es como casi un manual para instruir al performer acerca de cómo manipular y producir los sonidos necesarios en la obra. Y acá clara, por ejemplo, que la notación no implica necesariamente el sonido producido. O sea, vieron que si nosotros agarramos una obra, un coral de Bach, y bueno, más o menos podemos seguir, imaginarnos la música. De alguna manera, una partitura en general, en periodo tonal, pareciera que, de alguna manera, representa gráficamente lo que pasa musicalmente. Pero en el caso de muchas obras, y sobre todo de esta, no tiene nada que ver. O sea, es un esquema de acciones a realizar sobre un instrumento, para que tenga consecuencias X sonoras. Eso es interesante, yo creo que ya lo había mencionado, Santiago Díaz, me acuerdo que lo mencionó en una charla. Esto de la partitura como, en realidad, una secuenciación de acciones a realizar en un instrumento. No está la música ahí, es otra cosa. Es como un mapa, una hoja de ruta, digamos. Bien, y fíjense, a ver, saco esta pantalla. Bueno, acá están con mucho detalle, y me parece que es interesante que vean cómo usa libremente cosas muy básicas, como sacarle una foto a las cosas, ¿no? O sea, porque uno puede poner un choclo larguísimo acerca de cómo producir tal tipo de cuestión, pero es mucho más fácil, es sacarle una foto a un corcho, como vemos acá a la izquierda. Decirle cómo hacer esas cuñas, dónde mutear, qué elementos se necesitan, etc. Bueno, después, por supuesto, distintas cuestiones relacionadas con la división de los registros dentro del arpa del piano, etc. Y fíjense una cosa, yo en este PDF no lo tengo, no están los links, los hipervínculos funcionando. Pero es interesante cómo él explica cómo es lo que hay que hacer, y después lo que hace es poner un hipervínculo al audio y un hipervínculo a un video, para mostrar en dónde se hace o cómo se hace. Esto me parece que es interesante, porque marca un poco esta cuestión de la partitura como una notación, que no es una notación muerta, digamos, que es una notación que está viva y que la estamos modificando todo el tiempo. Y la verdad que pensar una escritura en pleno siglo XXI en blanco y negro ya suena un poco raro, aunque podamos seguir haciéndolo mucho más. Pero imagínense, por ejemplo, en el sistema MIDI se usa el color azul al color rojo en un degradé para marcar intensidad. Ahora, nosotros cuando tenemos una partitura en blanco y negro, tenemos la indicación de piano, el forte, todas las cuestiones. Y es información que quizás, si uno pudiera ir cambiando el color, uno podría omitir la información, esa información extra en la partitura, y de repente saber que, bueno, que si es rojo tengo que tocar fuerte y que si es azul tengo que tocar piano. En fin, digo esto como reflexión, no digo que tenga que ser así o que haya un solo sistema. Pero me parece que es interesante que la posibilidad de, sobre todo para los compositores, para ayudar a los intérpretes, no tirarte todo un choclo así, Digo, bueno, estudiate esto como es, para ser los más pragmáticos a la hora de pasar una partitura y dar toda la ayuda que sea necesaria para que sea sencillo, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece interesante en resumen de Cocora. Fíjense el nivel de detalle en todos lados. Audio, video, audio, video, audio, video, ¿no? Todo está totalmente definido y esto entonces permite después llegar a la construcción de esos sonidos que escuchamos en el pasaje que vimos hace un ratito, en donde, bueno, si no está todo esto, de alguna manera se puede volver muy complicado. Después, bueno, acá la partitura es algo así. El símbolo del slide. Y no son, lamentablemente, notaciones estandarizadas, ¿no? Algunas cosas sí y otras no. Pero bueno, después lo convoco a que si pueden escuchen un poco de la obra, un par de minutos más ustedes, intentando, si quieren, seguir la partitura. Bueno, otra obra que quería mostrarles. También vuelvo a proponer esto de escuchar con auriculares, sobre todo esta obra, si pueden. Es una obra de un compositor francés que se llama Bernard Parmegiani, que murió hace unos años, 2013, más o menos. Un compositor importante, sobre todo para el ámbito, para la escena, digamos, de la música electroacústica u acusmática francesa. Francia tiene una gran trayectoria. Acuérdense que desde Debussy, después Rabel, digamos, hay después los espectralistas franceses en el Ilkama y en el Centro Pompidou. Hay una gran tradición de búsquedas tímbricas, de trabajo con el timbre, ¿no? Ya, como decía, desde una orquestación en Rabel o de incorporar la materia del instrumento, en el caso de Debussy. Y, bueno, no es casual que en Francia haya, por ejemplo, uno de los acusmoniums más grandes. Un acusmonium es, esencialmente, una orquesta de parlantes, que pueden ser 50 parlantes. Y lo que se busca es que los parlantes sean distintos y que el timbre de cada parlante sea aprovechado para filtrar, de alguna manera, la obra electroacústica que se difunde en tiempo real. Esto es, por ejemplo, yo puedo poner 6 parlantes rodeando al público, 10 parlantes tirados por el piso, manojos de parlantes de computadoras viejos chiquititos colgados del techo, bocinas de las bocinas de espacio público, estas bocinas que son como, ¿no?, que por ahí hay en un club o algo así, apuntando, de repente, a las esquinas de las paredes, no al público. Entonces, lo que hace después el compositor o un intérprete acusmático es, con la consola, administrar qué información de la obra electroacústica va para qué parlantes y en qué momento. Entonces, lo que se hace es algo así como una puesta en espacio de la obra electroacústica, aprovechando el timbre particular que va a tener cada parlante. Bueno, en Francia hay un par de acusmonium, yo he estado en algún concierto y es bastante impresionante lo que hacen, porque ya llevan mucho tiempo haciendo cosas con esto, y es bastante interesante lo que pasa con las sutilezas del sonido, en esto de contar con 50 parlantes con timbres distintos. Bueno, vuelvo a la obra de Parmegiani. Es una obra vieja, es un fragmento, en realidad, de una obra grande, de un disco entero que se llamaba De Natura Sonorum, y esto es un track, digamos, un track cortito de 5 minutos, yo les voy a poner un fragmento solo de un minuto y medio o dos. El momento que les voy a mostrar se llama Estudio Elástico, puramente electroacústica, hecha con muy pocos recursos, o sea, una obra electroacústica vieja del 70, obviamente no tenía las posibilidades que tenemos ahora. Llego a mostrarles el pasaje este. Un segundito. Estudio Elástico Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.